Música Para arrancar la fila, tenéis que apretar ambos hombros. Para girar la mano derecha, tenéis que apretar el hombro derecho. Y para girar la mano izquierda, el hombro de la izquierda. Para parar, un toque la espalda. Y el manda, los de atrás. Los de atrás serán vuestros ojos. Aquí consiste en que tenéis que hacer todo el recorrido y tocar la pared. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Hay que ir por fuera de los conos. ¡No! ¡No, no, 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 no. Estoy pasando muy mal, no, 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 no. ¡Gracias!